Esto es Fuego y Pasión Hoy quiero cantar tu canción Gracias papá Con todos los chicos de Fuego y Pasión Tonto corazón, como le explico Que ya no te quieren más Que tienes miedo de volver a empezar Amas tanto, que no ves la realidad Basta de sufrir, que te hace daño No lo puedes remediar, la tienes que olvidar A cada paso en tu latir, te estás muriéndote de amor Tonto corazón, te han engañado Sé que siempre estás enamorado Basta de sufrir, no quiero verte así Olvida esa mujer, que no merece nada de ti Ingrata mujer Para mi amigo Andy De Filmer, papá Basta de sufrir, que te hace daño No lo puedo remediar, la tienes que olvidar A cada paso en tu latir, te estás muriéndote de amor Tonto corazón, todo corazón Tonto corazón, te han engañado Sé que siempre estás enamorado Basta de sufrir, no quiero verte así Olvida esa mujer, que no merece nada de ti Nada